Este 14 de marzo los profesionales de la prensa en Cienfuegos iniciaron la celebración de su día rindiéndole tributo a José Martí, maestro y revolucionario que hace 132 años fundara el periódico Patria. En esta ocasión el jurado decidió reconocer con el premio Antonio Hurtado del Valle por la obra de la vida al periodista Francisco González Navarro y el Juan David resultó para Roberto Alfonso Lara en prensa escrita, Mayelín del Sol Santiago en televisión, en periodismo gráfico Lennoy Borrell Quesada, en periodismo hipermedia fue galardonado Zagdéz Batista Díaz y en radio Greta Espinosa Clemente con una mención para Geisy Roser Cuellar. Entre los ganadores del concurso provincial Andrés García Suárez, en periodismo hipermedia destacaron los colegas Roberto Alfonso Lara, Joandra Gómez Amaró y Onelia Chaveco. El premio en prensa escrita fue para Magalí Chaviano Álvarez, Mercedes Carono Darce, Greta Espinosa Clemente y Roberto Alfonso Lara. En el apartado de radio reconocieron con mención a Greta Espinosa Clemente, Anabel Martín García, Jorge Domínguez Morado, además a Geisy Roser Cuellar, Luz David González Forcades y Yudik Madrazo Sosa. Los periodistas de televisión que alcanzaron premios en el concurso provincial Andrés García Suárez fueron Ismari Barcia Leiva, Mayelín del Sol, Damaris Leiva Feijó y Boris García Cuartero. Durante la jornada también fue otorgada la distinción Félix Elmusa a los profesionales con 15 años o más de labor periodística. Lo merecieron Mayelín del Sol, Marley Dix Rodríguez, Bárbara Cortellán, también Alexis Alejandro Abril, Pedro Vizcaíno, Yuliecki Rodríguez y Yurami Pozo.